¿Qué privilegio es el poder estar de vuelta con ustedes? Y estuve soñando con esto por varias semanas. Así que estamos juntos nuevamente. Pero estuve ocupado en los diferentes países donde me encontraba. Así que pude también compartir con otros y ahora estamos de vuelta a casa. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Fue una semana ocupada también para ustedes? Para la mayoría de nosotros eso es lo que es. Pero los ángeles de Dios nos protegen en el camino. Y antes de comenzar quisiera darles un pequeño reporte de aquellas cosas que han ocurrido durante estas semanas. Hace unas dos semanas más o menos atrás cuando me encontraba en Brasil preparé un video que creo que ustedes pudieron observarlo donde había un pedido de oración. Y era para el piloto Jeff y su avioneta. La avioneta misionera en Colombia. Hablé con Jeff ayer y aún no se ha resuelto. Pero está esperando en la decisión. Y está esperando a ver si se va a resolver a través de una suma financiera o si por el contrario la avioneta será confiscada. La ley permite que se pague una multa, una penalidad. Y eso se ha definido. Pero, digamos, es la elección de quienes están a cargo de tomar la decisión si van a tomar esa ruta o si por lo contrario confiscarán la avioneta. Así que vamos a orar por Jeff. Y vamos a continuar orando para que esos ángeles permanezcan allí alrededor de la nave. Y yo personalmente estoy orando que ni haya penalidad o multa ni tampoco confiscación. Sino que el gobierno reconozca la obra que se hace a través de esta nave para ayudar al país y que de esto sea pasado por alto. Así que vamos a mantener esto en oración. Y yo estaba impresionado cuando estaba en Brasil de todas las iglesias, incluso las iglesias pequeñas en la selva de Brasil. Todos los pastores tienen instrucciones de parte de sus superiores para presionar a los miembros para tomar la vacuna. Y usted sabe cuál inyección es. Y parece que esta es la misión de la iglesia. Y yo quiero orar por nuestros líderes de que ellos paren de hacer el trabajo del Ministerio de Salud y que ellos se concentren en la misión de la iglesia. Deje la inyección al gobierno. Que ellos hagan lo que tengan que hacer. Y la iglesia que haga lo que tiene que hacer. Que César haga lo que César tiene que hacer y que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Ahora, esta es una petición de oración. Otra noticia interesante en Guyana trescientas millas de la ciudad hay una pequeña población de seiscientas personas aproximadamente. Y esta semana el Ministerio de Salud envió personal con una caja llena de inyectadoras jeringas y ya saben para qué es. Para que cada persona en ese poblado tenga su inyección. Ahora, la cosa interesante es es que el consejo de esta comunidad se reunió y comunicó al personal del Ministerio de Salud. Nosotros escuchamos que ustedes no tienen suficientes jeringas para la gente en la ciudad. Así que la comunidad entera se abstuvo de recibir la inyección. Les dijeron tome sus jeringas llévenlas a la ciudad y lo ponen a los que están en la ciudad. Pero no vengan a experimentar con la gente indígena. Así que nadie la tomó y ellos se regresaron a la ciudad. Y es la primera vez que escucho de un pueblo de una comunidad entera que se levanta y que decide algo en común. Es interesante y es noticia que ustedes no van a encontrar en las agencias noticieras normales. A veces tenemos ciudades indígenas que son más braves que las personas que trabajan en las ciudades. Y a veces usted encuentra comunidades indígenas que son más valientes que aquellos que se encuentran en la ciudad. Y otra noticia en Brasil todos los aeropuertos internacionales grandes como en Sao Paulo en Río de Janeiro Manaus todos los grandes aeropuertos ya no pertenecen al gobierno brasileño. Han sido vendidos a una empresa privada francesa. ¿Será que usted ha escuchado algo como esto antes? Ahora, ¿quién decide quién aterriza o quién pasa por el aeropuerto? Una compañía privada en Francia. No el gobierno brasileño. Es interesante. todos los aeropuertos grandes principales en Brasil están ahora controlados por unas pocas personas. Así que el Nuevo Orden Mundial poco a poco está tratando de adquirir centros de control en el mundo. Y así vemos qué es lo que está aconteciendo y vemos cómo la red empieza a crecer. Pero estoy tan agradecido que no hay red para el pueblo de Dios. Dios es más grande que cualquier gobierno. Dios es más grande que cualquier compañía privada. Y Dios es mucho más grande que el mundo entero. Y Él es el creador y el dueño de todo el universo. Así que estoy muy agradecido de que servimos a un Dios como este. Pero usted puede ver que el enemigo está nervioso. ¿Por qué lo está? Porque el pueblo de Dios alrededor del mundo se está preparando para la venida de Jesús. ¿Te estás preparando? Porque muy pronto va a acontecer. La crisis explotará alrededor del mundo y aquellos quienes están listos escaparán. Y aquellos quienes no lo están caerán captivos de estos planes. y finalmente hay una petición por parte de algunos donantes de Europa y hay una petición para oración especialmente para el día lunes. y de ser posible estas personas están pidiendo que se unan en ayuno. Porque hay un proyecto importante en el cual ellos están trabajando y necesitan la intervención de Dios. Así que yo me voy a unir a ellos y también si ustedes quieren unirse una aseguración por estas personas. Y también oremos por el liderazgo de ese pueblo gallanés valiente. Porque habrá consecuencias. Y de acuerdo a las decisiones que usted tome bien sea que usted viva en el campo o en la ciudad va a haber consecuencias. El título del sermón de hoy es la esposa de Dios y su amante. Y su aventura. ¿Usted me quiere decir que la esposa de Dios tiene una aventura? Puede ser con Dios o con alguien más. generalmente cuando hablamos de una aventura es con alguien más. ¿Será que la iglesia de hoy está enamorando con alguien más que no es Dios? Vamos a ver. Cuando yo tenía 18 años yo tenía una colección de libros tenía más de 300 libros y yo leía ávidamente. Casi todos esos libros eran libros escritos en los años 1800. hay unos pocos libros yo tenía más de 300 y de hecho los libros que tienen más de 100 años tienen un olor especial y usted pasa las páginas y está viendo historias del pasado y yo solía buscar estos libros en todos los Estados Unidos y Canadá y no teníamos internet pero usted podía comprar catálogos y hoy día usted puede encontrar cualquier libro en el internet y sencillamente hacer su orden y había un libro que yo compré y que se llamaba el señor mundo y la señorita miembro de iglesia y era una alegoría la señorita miembro de iglesia ella está en su camino a la ciudad celestial y de hecho el camino donde ella estaba era la autopista de dios y eventualmente esa autopista se pondría cada vez más y más angosta ahora a lo largo de esa avenida la avenida de dios celestial del rey había estos agentes estas personas que eran los agentes del mundo y el trabajo de estos agentes era tratar de convencer a los peregrinos que estaban en camino y sacarlos del camino de dios ahora vemos aquí la señorita miembro de iglesia que está en la avenida y su meta es ir a la ciudad celestial pero el señor mundo se le acerca y le dice será que me puedes acompañar un momentito unos pocos pasos aquí me puedes acompañar y ella dice bueno se supone que no debo pero por unos pocos minutos si me desvío y entonces cuando llegaron a ese punto él la convence para ir un poquito más allá y eventualmente llegaron al valle de tentación y había agentes de Satanás en todas partes tratando de convencer a los peregrinos para que cayeran en esas tentaciones y de hecho este libro se escribió en el año 1900 y una de las formas más productivas para poder desviar a los peregrinos era a través del teatro ahora acuérdense de que en ese tiempo no había cine no había películas de cine había teatro donde los actores actuaban y luego también tenían vino comodidades riquezas vestimenta educación mundana y diplomas ahora esta señorita miembro de iglesia ella tenía en mente regresar al camino pero siguió y siguió con el señor mundo ahora una vez ella ve que el camino angosto estaba lleno de peregrinos que caminaban hacia esa dirección pero el camino del mundo iba en esta dirección y de hecho ella le dijo al señor mundo yo necesito ir en aquella dirección con los peregrinos y le dice si si tú vas a estar allí tranquila pero dame unos minutos más porque hay algunas cositas que quiero mostrarte y así poco a poco ella permitió ser tomada y llevada fuera del camino en el cual ella debía estar eventualmente tuvieron que entrar en una puerta y ella vio la puerta y la puerta decía la puerta de esperanza y ella dice yo realmente necesito entrar en esa puerta pero no importa la puerta siempre está abierta tú siempre vas a poder entrar cuando quieras pero un día ella se dio cuenta que esa puerta de esperanza estaba cerrada y ya no pudo regresar y cuando llegaron ya a la vuelta a la esquina había un gran río y había demonios quienes estaban empujando a las personas en ese río para que se ahogaran y ella le dice al señor mundo por favor sálvame y le dice yo no puedo a mí también me están echando al río yo no sabía que había un río aquí pero la puerta de esperanza está cerrada ya no podemos escapar y la señorita miembro de iglesia junto con el señor mundo se ahogaron en ese río destrucción eterna poco a poco los miembros de iglesia son tentados en el mundo para así salir del plan de Dios y estamos viviendo en uno de los periodos más peligrosos de la historia del mundo en este tiempo la inmoralidad y la pornografía nunca antes ha estado a disposición de los jóvenes y de los niños como en este tiempo colocando teléfonos inteligentes en las manos de niños pequeños alrededor del mundo y los cuales pasan todo el día en casa solos y luego hay fuerzas también agresivas en el internet tratando de atacar a los niños utilizando los medios para destruir las mentes y así darle forma a la mentalidad de los niños cambiarla y cambiar también su identidad sexual utilizar la educación para destruir los estándares que Dios ha establecido ahora no solamente es un tiempo peligroso espiritualmente también lo es de peligro físico tenemos los números más grandes de tráfico de trata de niños y de mujeres alrededor del mundo violencia pública aparentemente nadie está dispuesto a ayudar ellos ven pero no hacen nada hace unos pocos días atrás aquí en la ciudad un caballero entró a un supermercado compra un cuchillo y con ese mismo cuchillo asesina a su esposa delante de todo el mundo ahora ¿quién hizo algo? había muchas personas alrededor ¿será que no pudo ni uno ni dos ni cinco ni diez hacer algo no vamos a llamar a la policía mientras que la mujer está tendida en el suelo cuando yo estaba en Lima Perú había mucha violencia y yo trabajé en Lima por seis años y yo hice la decisión él tomó la decisión dije si yo veo a alguien que está siendo asaltado yo voy a intervenir no importa si es una pandilla o si hay un grupo de personas voy a intervenir si yo muero y el señor lo permite bueno entonces muero pero no puedo morir a menos que Dios así lo permita porque mi ángel un ángel puede parar toda una multitud así que si usted camina en la presencia de ángeles usted no va a temer y yo tomé esa decisión y yo le dije al señor señor si yo alguna vez veo algo inmediatamente voy a parar el auto o intervenir cuál es tu decisión yo tuve que hacerlo dos veces y cuando usted interviene la gente se asusta y sale corriendo ¿usted no quisiera que alguien le ayudara cuando usted está siendo asaltado será que quisiera que alguien le ayudara entonces ¿qué va a hacer usted para ayudar a otro usted no puede tomar esa decisión cuando usted ve el crimen usted tiene que tomarla antes y haga su decisión yo voy a intervenir cada vez que vea a alguien siendo herido entonces ya usted no tiene que pensarlo ¿será debo no debo quizás no qué será los pilotos son entrenados para poder manejar emergencias antes de que ocurra la emergencia usted no va a estar ahí comiéndose las uñas ¿y ahora qué voy a hacer tengo una emergencia y el avión usted tiene que saber qué va a hacer antes de tiempo y usted ejecuta el plan usted tiene que hacer lo mismo cuando usted ayuda a otros y es también un tiempo sumamente destructivo socialmente hablando hay destrucción de familias separando a los padres distanciando a los hijos de los padres falta de disciplina entre los hijos en la escuela y en la casa los niños crecen como animales salvajes les voy a contar una historia porque aconteció la semana pasada mira esta foto que está aquí vamos a colocar ¿qué es lo que ve usted allí dos cachorritos que estaban en la base aérea en Brasil y esos cachorros entraban siempre por la puerta y llegaban hasta la cocina y ellos pues tomaban los cachorritos y los sacaban cerraban la puerta por lo menos cien veces saca los perritos y entonces la niña sacaba los perritos pero una vez que ellos veían que la puerta estaba abierta los dos cachorros entraban y yo me cansé de esto finalmente esa no es la forma en la cual usted entrena a un animal diciéndole al cachorrito toma ven cachorrito sácalo cachorrito quédate afuera eso no funciona así que yo cogí un palito y tan pronto como el perrito entró y enseguida el cachorrito salió y otra vez vino en la cola lo hice con los dos cachorritos ahora ponga la foto nuevamente vamos a colocar la foto miren donde están dos días tomó para entrenarlos y los cachorros estaban en su sitio no entraban porque qué pasa cuando entraban ellos tenían algo que les dolía y ellos sabían que venía el palito a la colita y en toda la semana no entraron porque hay consecuencias para cierto comportamiento y es lo que los niños necesitan hoy un poquito de palito en la colita los niños no son más inteligentes que los perros son más inteligentes y ellos aprenden más rápido y un pequeño palito un día u otro y el niño aprende a obedecer y de esa forma crecen derecho como un árbol le ves de todo torcido pero aquellos árboles que no tienen disciplina crecen torcidos para todas partes y es también uno de los periodos más peligrosos en cuanto a la vida de la iglesia y la vida espiritual la gente no tiene tiempo para pasarlo más con Dios usted mantiene a la gente fuera de la iglesia cierra las puertas de la iglesia y de hecho aún dentro de la iglesia a las personas se les enseña a obedecer más la autoridad humana que la autoridad de Dios la palabra de Dios es la última autoridad la Biblia es la autoridad para los humanos espiritualmente pero nosotros se nos enseña a obedecer líderes de iglesia así que cada uno está preparado para destrucción eterna el púlpito es usado en muchos lugares para política y para ganancia financiera en Brasil tienen grandes iglesias que son grandes negocios recientemente el pastor de una gran iglesia fue llevado a prisión ¿por qué? por abuso sexual ¿por qué? él dice bueno Dios me ha ungido y entonces yo tengo libertad para tener a todas las mujeres ¿dónde está eso en la Biblia? no no eso no es en la Biblia y luego ese pastor también toma libertades con niños porque él está ungido y él tiene entonces él cree tener privilegios sexuales con todo el mundo eso es lo que él dice y es por eso que él terminó en prisión el abuso del púlpito saca a la gente de la religión Dios está buscando hombres y mujeres hoy que estén dispuestos a estar con la palabra de Dios y obedecer a Dios sin considerar las consecuencias y es también uno de los peores tiempos para la humanidad se está planeando la destrucción total de la humanidad la destrucción del planeta y el sistema de apoyo para el sostenimiento de la vida para que nosotros podamos comer beber y vivir pero la destrucción del planeta no está funcionando tan rápido como se debe tomar unos treinta cien años más para destruir el planeta no tenemos tanto tiempo dicen entonces tenemos que acelerar la destrucción de la humanidad y así plagas destructoras se sueltan en la tierra y Jesús hace referencia a esto en Mateo 24 pero nos dice y si aquellos días no sean acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados Jesús mismo lo dijo a menos que Dios acorte los días toda carne desaparecerá y esos son nuestros días toda la humanidad está por ser destruida todo el mundo Satanás tiene planes para eliminar a cada ser humano quién será la víctima ¿quiénes sobrevivirán? ¿qué vas a hacer? así que si Dios no acorta los días Satanás destruiría toda la humanidad ahora ¿será que yo voy a ser una víctima usted va a ser una víctima o vamos a estar salvos vamos a ver las características de una víctima las víctimas tienen una visión de corto plazo ellos harían solamente lo necesario por sus necesidades presentes y negociarán su bienestar eterno para así poder acomodar sus necesidades presentes las víctimas siguen a la multitud definitivamente no van a querer estar de pie solos oh no yo quiero estar con la multitud como todo el mundo ellos también creen que la mayoría está en lo correcto y lo que decide la mayoría entonces yo también voy a decidirlo ellos las víctimas prefieren confiar en los sistemas hechos por hombres que en vez de los sistemas de Dios así así que si yo tengo que cambiar todo mi sistema de creencias para que yo pueda tener pan hoy comprar comida hoy entonces lo voy a hacer para que hoy yo coma ellos están muy ocupados con los quehaceres de la vida no tienen tiempo para Dios y la mayoría van a ser víctimas cuando ustedes ven estudian los accidentes de aviación o también pueden estudiar grandes desastres de cualquier índole usted se da cuenta que 85% de las personas se paralizan y se convierten en víctimas y estas son las estadísticas que se manejan para personas que trabajan con desastres si un edificio se quema y está lleno de gente el 85% va a caer en pánico solamente 10 al 15% piensa qué hacer antes de morir cuando los aviones chocaron contra las torres gemelas aproximadamente el 90% de las personas que estaban allí murieron y algunos de las personas se sentaron en sus sillas como congelados allí hasta que el edificio se derrumbó sólo el 10% salieron por las escaleras para encontrar un lugar de refugio todos tenían acceso a las escaleras de emergencia con la excepción de aquellos que estaban por encima del fuego pero muchos de los que estaban debajo del fuego la mayoría de ellos murieron porque no podían salir por las escaleras ahora algunas personas trataron de ir en el ascensor a pesar de que había un anuncio que no debían montarse en el ascensor y el fuego vino por el ascensor y los quemó todos solamente 5 a 10% sobrevivieron y salieron ahora cuáles son las características de aquellos quienes sobrevivirán tienen una visión a largo plazo ellos están dispuestos a sacrificar sus necesidades presentes para así tener una mejor provisión hacia el futuro y a medida que ellos toman en consideración la ganancia eterna entonces ellos deciden sacrificar comodidades terrenales aún estarían dispuestos a sacrificar sus propias vidas para ganar esa heredad eterna ellos saben que la mayoría a lo largo de la historia siempre ha estado equivocada y ellos están dispuestos a mantenerse firmes aún solos y ellos colocan la Biblia la palabra de Dios como la única autoridad esa autoridad sólida en sus vidas y no aceptan la autoridad de reyes de papas de curas de sacerdotes de pastores por encima de la palabra de Dios ellos pasan tiempo en estudio de la palabra y en oración cada día usted quiere ser un sobreviviente a finales de los años cincuenta en Ecuador hubo unos misioneros quienes fueron asesinados en Ecuador por los indígenas uno de ellos fue Jim Elliot y esto es una cita de este misionero no es un tonto aquel que abandona lo que no puede retener para ganar aquello que nunca puede perder qué negocio no puedo aguantarlo entonces lo dejo pero yo gano algo que no puedo perder el pueblo de Dios va al valle de la tentación y ellos deben elegir si quieren ser la novia de Cristo la esposa de Cristo o tener una aventura con el mundo qué es lo que el mundo te ofrece bueno para algunas personas es dinero entretenimiento lujos eso es algo que el mundo ofrece algunas personas ponen moda hay diferentes tipos de modas algunas personas trabajan para salir adelante y trabajan muchas horas yo recientemente vi un documental el carro eléctrico Tesla esa compañía está creciendo inmensamente rápidamente y cada persona que trabaja en esa compañía es seleccionada pero tienen que trabajar 18 horas al día el dueño de hecho trabaja más que eso para qué para salir adelante para hacer dinero ahora yo me pregunto si los hijos del dueño conocen a su padre de repente cuando llega a su casa lo llaman tío su Dios está allí en la compañía no en su familia y de hecho aunque haga el dinero no tiene tiempo para gastarlo porque su pasión es el trabajo jesús trabajó muchas horas pero su pasión era alcanzar a personas ahora no importa cuán importante sea algo en tu vida dios debe ser el número uno porque dios nos ha dicho en los diez mandamientos éxodo 20 versículo 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí no es tu esposa tu esposo no tu trabajo no tu responsabilidad dios es el número uno en tu vida y debes recordar eso en el libro de apocalipsis hay dos mujeres y hoy en la ciudad cuando usted ve las grandes vallas ve muchas mujeres una mujer aquí otra mujer allá otra mujer allá y yo creo que es porque dios hizo las mujeres hermosas y es por eso de que utilizan a mujeres hermosas para poder atraer a gente pero dios también usa mujeres una que representa la iglesia falsa yo estoy seguro que ella es una mujer muy hermosa pero es infiel y todo aquello que se relacione con la bondad ella no lo tiene no tiene moral una copa llena de sangre ella es una asesina y una torturadora y es infiel a todo y de hecho ella se llama a sí misma la madre de las iglesias y es la madre de las rameras y así como la madre las hijas Apocalipsis 17 5 dice y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra ella es una prostituta porque porque ha desechado la lealtad de Dios para ganar riqueza para ganar poder político ella ha cometido adulterio político con todos los reyes de la tierra utiliza dinero para comprar presidentes gobernadores y líderes y la Biblia le llama Babilonia la gran ciudad y es interesante porque ambas ciudades son símbolos de ciudades ambas mujeres son símbolos de ciudades esta ciudad es llamada confusión ella tiene la sangre de los inocentes de los mártires está llena de demonios y de cualquier espíritu inmundo así que qué ciudad representa y Dios la llama Babilonia pero hay una ciudad que encaja con la descripción de Babilonia es una iglesia es una iglesia es un estado religioso que está involucrada en la política mundial ella tiene embajadas en todo el mundo y se llama la madre así misma se llama la madre iglesia usted ya hágase cuenta y básicamente ella es la esposa corrupta del dragón ahora hay también una verdadera iglesia también está simbolizada por una mujer y también por una ciudad vamos a ver a la otra mujer ella es una mujer pura representada como está representada estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va y en sus bocas no fue allá de mentira pues son sin manchas delante del trono de Dios aquí vemos una mujer que representa a esa iglesia que sigue a Dios por donde quiera que va y vamos a ver qué ciudad ella representa y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo y está en Apocalipsis 3 12 una mujer muy hermosa una mujer pura que tiene el nombre Nueva Jerusalén que brilla con la gloria de Dios no hay mentira en su boca ¿será que hay una iglesia como esa hoy día? no veo quiere decir que Dios tiene una esposa pero nadie sabe quién es ¿será que hay un pueblo hoy que nunca miente? ¿será que hay un pueblo hoy que sigue al cordero por donde quiera que va siempre ¿dónde voy a encontrar a la verdadera iglesia? ¿dónde voy a encontrar a alguien que no comita adulterio con el mundo? por ejemplo aquí tenemos jóvenes y también jovencitas ¿usted cree que alguno de estos dice ser parte del pueblo de Dios? ¿profesa ser parte del pueblo de Dios? ahora es posible porque los jóvenes de la iglesia hoy día se visten como el mundo nunca los vas a ver si usted los ve fuera de la iglesia están con el mundo haciendo lo que el mundo hace y usted puede estar diciendo no no estos no son gente de iglesia pero pueden serlo ahí vemos un teatro un cine y vemos también un concierto de rock ciertamente no puede haber jóvenes de su iglesia allí no probablemente los hay porque los jóvenes van al teatro y van a los conciertos de rock un amigo mío que se llama randy él fue a un concierto de rock y había miles y miles de jóvenes allí y dijo que mientras estaban ahí gritando 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 ya había humo por todo el escenario había inmoralidad también en los jóvenes allí de repente estos bates de béisbol se estaban pasando por encima de las cabezas y cada bate de béisbol tenía unas pullas de acero y ellos pasaban estos bates en el estadio y de repente el grupo de rock que estaba haciendo el concierto empezaron a gritar maten 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 y ellos empezaron entonces los que tenían los bates a golpear a los otros tenían esa pulla de acero y cuando ellos salieron después del concierto de rock había cientos de personas muertas nadie fue responsable pero era un sacrificio demónico a Satanás y esos jóvenes murieron allí en el medio de ese concierto de rock será que algunos de los hijos de dios han estado en algún concierto de rock hay estadios de deportes estadios de fútbol que son básicamente iglesias para el mundo la gente adora a esas estrellas del deporte pero recuerde usted recuerde el origen de esos estadios deportivos los coliseos eran los lugares donde echaban los cristianos a los leones y esos mismos estadios serán usados para que la gente grite y haga su algarabío cuando personas son asesinadas ahora donde puedo encontrar una iglesia donde no se utilicen luces hubo y toda clase de cosas para adorar a Dios donde encontrar una iglesia que no está trabajando en armonía con la madre de las rameras casi toda iglesia está trabajando junto con el concilio mundial de y la madre de las rameras así que por tanto ellos son las hijas de la madre de las rameras tiene representantes en casi todas las denominaciones tienen representaciones en todas las universidades religiosas tienen representantes en todos los gobiernos así que donde puedo encontrar una verdad iglesia será que hay una denominación que tiene el espíritu de profecía que guarda los mandamientos de Dios hoy yo no puedo apuntarlo a una denominación perfecta pero muy pronto una gran tormenta está por asaltar a este mundo y usted pensó que por lo cual hemos pasado ha sido la gran tormenta no ese es el comienzo de lo que se viene lo que se viene es mucho peor y cuando la tormenta llegue va a caer sobre el pueblo de Dios y todo lo que son tibios van a salir fuera bueno lo siento si hay una iglesia pura hoy ¿sabe dónde está? en Corea del Norte en China en todos los países donde hay persecución en Corea del Norte si usted es un cristiano eso es una sentencia automática de muerte allí no hay iglesia impura porque si usted acepta Jesucristo como su salvador personal usted está sentenciado a muerte donde hay persecución severa la iglesia es pura no se preocupe la persecución va a venir acá también va a venir en todo el mundo y aquellos quienes permanezcan ellos serán la verdadera iglesia ellos serán la iglesia pura ellos serán la esposa de Cristo Dios tiene una esposa pero aún ella se está listando muy pronto esa esposa va a estar lista muy pronto la esposa va a estar purificada sin mancha sin arruga y el matrimonio va a darse y Jesús vendrá por su esposa yo les invito a listarse que Dios les bendiga y Jesús no